Si nos vamos a la web oficial de Apple no te vas a encontrar ninguna referencia directa en el proceso de compra de unos AirPods ni tampoco a Google ni a otro sistema operativo para saber cómo funcionan los AirPods en cualquier Android. Aun así, si nos vamos a una página de soporte, aquí nos encontraremos con una sección que sí nos va a explicar que sí se pueden conectar a estos sistemas operativos. Obviamente no hace referencia directa, pero al menos sí se puede. Esto es algo que debemos saber que sí funcionan. Eso sí, te vas a perder algunas funciones que te voy a explicar en este vídeo y también te voy a dar algunas soluciones. Vamos allá antes de nada a cuáles son los pasos para conectarte, es decir, usar los AirPods en un Android. El proceso de emparejamiento es súper sencillo. Para ello tienes que activar el Bluetooth en tu dispositivo, en tu Android. Y una vez lo tengamos con los AirPods dentro del estuche de carga, vamos a abrir la tapa. Vamos a mantener presionado el botón de configuración que se encuentra en el dorso del estuche, es decir, en la parte trasera, hasta que la luz del estado parpadee en color blanco. Esto significa que ya está en modo conexión para que pueda aparecer en tu dispositivo Android. Ahora solo tienes que irte aquí a la configuración del Bluetooth y te deberá aparecer aquí en la lista de dispositivos que se quieren conectar a tu Android. Ya solamente tienes que pulsar sobre los AirPods y ya se emparejarán directamente y ya podrás empezar a utilizar tus AirPods. Eso sí, qué cosas puedes hacer y qué cosas no puedes. Y empezamos por las cosas que sí puedes hacer. Obviamente será escuchar música en cualquier plataforma de música o cualquier contenido que se esté reproduciendo en tu dispositivo Android. Funcionará como cualquier auricular inalámbrico que tengas conectado a tu dispositivo. También vas a poder hablar por teléfono o recibir diferentes llamadas y que te escuchen por el micrófono de los auriculares AirPods. Es como si fuera de nuevo cualquier otro auricular de cualquier otra marca. También, esto sí es exclusivo de los AirPods, vas a poder utilizar los controles que vienen ya por defecto en tus AirPods de reproducción. Por ejemplo, pausar las canciones con un solo toque, reanudarlas, dos toques para adelantar, para pasar a la siguiente canción, tres toques para volver a la anterior. Al fin y al cabo, estos gestos son universales y podrás utilizarlos en cualquier momento. También vas a poder disfrutar del audio espacial que están disponibles en muchos de estos AirPods, en las aplicaciones, por ejemplo, de Apple Music para Android o cualquier otra aplicación que tenga disponible audio espacial. Así que que sepas que esto también vas a poder tenerlo. Una puntualización es que también si tienes los AirPods Pro vas a poder seguir utilizando la cancelación de ruido o el modo ambiente simplemente manteniendo pulsado en el auricular. Va a seguir funcionando sin ningún problema cuando estamos conectados a un dispositivo Android. Eso sí, vamos ahora a las cosas que vas a perder y cómo puedes solucionarlas. Las cosas que vas a perder empezamos por la calidad de sonido porque puede que sea un poquito más pobre de lo que estás acostumbrado si los has utilizado con Android debido a los códecs. Son diferentes y por tanto puede afectar un poquito a la calidad de sonido. Tampoco es exagerado, no lo vais a notar, pero que sepas que esto puede pasar. También la detección del oído para que el dispositivo sepa si el auricular está en la oreja no te va a funcionar. La reproducción continúa siempre que te quites estos auriculares. Esto es algo que es bastante raro que no funcione la detección de oreja ya que parece que es un sensor y al quitarnos debería parar la música. En este caso en muchos Android esto no sucede. Tampoco podrás utilizar Siri o el asistente de Google por defecto. Es decir, vamos a tener que utilizar una aplicación externa que luego os diré si de verdad funciona bien o mal. En este caso manteniendo pulsado no vamos a tener acceso a estas cosas. Tampoco vas a poder acceder a una configuración concreta dentro de tus AirPods para poder cambiar o utilizar la configuración personalizada o incluso el cambio automático entre dispositivos Apple. Esto es totalmente lógico. No vamos a poder utilizar un Android, conectarlo a otro y que detecte automáticamente qué dispositivo estamos utilizando y que se pase los AirPods de unos a otros. Tampoco el nivel de batería restante de nuestros AirPods y el estuche en la pantalla del dispositivo no aparecerán, ¿vale? A menos que utilices, como os digo, una aplicación externa. No vamos a saber la batería en concreto hasta que, bueno, pues se acabe o simplemente utilicemos otras aplicaciones. También hay diferentes problemas relacionados con el emparejamiento que a veces en algunos dispositivos puede funcionar de manera regular. El audio también que se envía y tu uso con retraso o si conectas los AirPods a un dispositivo Apple, a veces hay que volver a emparejarlos con Android. Nos podemos encontrar con estos problemillas, pero ahora vamos con una solución. Y la solución es a medias porque estamos hablando de una aplicación externa que tendremos que instalar en nuestros dispositivos Android. Hay varias alternativas. Yo os voy a recomendar, por ejemplo, Andropods, que es una de las que mejor valoración tiene, o también puede ser Assistant Trigger. Son aplicaciones que vienen a sustituir un poquito y a devolvernos alguna de las funciones que hemos perdido. Por ejemplo, la visualización de la batería de cada auricular y del estuche al abrir la tapa. Si la aplicación detecta correctamente nuestros AirPods, va a poder mostrar esta información que habíamos perdido anteriormente. También pausar automáticamente la reproducción al quitarte la auricular. Si damos todos los permisos, esto también deberíamos tenerlo en nuestro Android y debería funcionar sin problema. Incluso en la integración con el asistente de voz que esté incluido en nuestro dispositivo. Si es Assistant de Google, pues ahí lo tendremos. Obviamente Siri está disponible solo en los dispositivos de Apple, pero si tenemos cualquier otro también se va a integrar. Información de la llamada entrante en el propio auricular. Vamos a poder establecer una forma de que nos diga, por ejemplo, la persona que está llamando o cualquier otra información. Así que más o menos estas aplicaciones podrían medio solucionar. Es cierto que hay personas que dicen que no funciona del todo bien o que hay algunos problemas. Esto ya dependerá un poquito de tu dispositivo y de cómo funcione la aplicación en tu caso. Aún así, bueno, podría ser una alternativa. Evidentemente, si os vais a comprar unos AirPods, lo mejor es tener dispositivos Apple, ya que tendréis todo el ecosistema con todas las funciones. Incluso con actualizaciones que vayan saliendo, pues seguiréis teniendo ese soporte y seguiréis teniendo esas novedades que, bueno, pues vayáis teniendo durante todo este tiempo. Pues aún así, bueno, pues si nos queda otra alternativa, este vídeo es simplemente informativo para que podáis saber un poquito las cosas diferentes que tiene. Así que espero que te haya gustado. Si te ha servido de verdad, puntúa el vídeo, déjame un comentario si se me ha olvidado alguna cosa, que también puede ser. Y nos vemos, como siempre, en el siguiente. ¡Chao, chao!